Hola Playwoners, aquí os presentamos a Conchita y Verderón, nuestros caracoles que ya llevan con nosotros un año y medio ¿A que si Judy? Dile hola a los Playwoners Uy espera que te veo muy de cerca ahora Es que te estoy poniendo un azarrino de loto fresco, ¿no? ¿Dónde salió de la piscina? ¿Vale? ¿Te voy a estar en Playwoners? ¡Hoy piso, tordo! ¿Vale? Y nada, como estaba haciendo la discusión, dicen por abajo, no me había dicho hoy, ¿vale? ¿Vale? ¿Te agumimos? ¡Un maldito, su puta! ¡Cuchito el chocolate! ¡Ladio! ¡Qué guayos! 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 Y aquí... Estás... Bonsita, he verano Bonsita y ab IR Herrn ¡Mira a ver! ¡Qué lindo! ¡Mira, muy chiquito! ¡Tú me estás perdiendo! ¡Para que quiera! ¡Ay! ¡Me estoy grabando! ¡Mira, te voy a quedar grabando! Pero bueno... ¿Qué te quiere con el tuiponas? ¡Ánimate! Ahora dentro de un ratito. ¡Ani! ¡Ani! ¡No te se pasa conmigo! ¡Mira! Pues ya en una niñerita Nosotros los chicos Están aquí en su pasito Comen su perlechuguita Y le tenemos chihuahua Y tomate Pues le vamos a poner una rodajita de tomate A ver si chicos Pero si se me hicieron a mesajones A vuestros caracoles Tenéis que tener cuidado Porque se pueden caer por los bordillos Bueno, pero estamos pendientes Y los cogemos O se nos sube por el brazo como la última vez ¿Verdad? Lo que pasa es que te dejan un poco Para la bochilla Luego Un día le dejó A mamá En la pulsera Judith sigue sin sus dientes Playgooders No acaba de crecer Ahí está todo el veranito Sin sus dientes Pero se defiende Hombre ¿Te vas a animar o qué? Nada, nada Que no sale Nada, que no sale Ahora este está mirando Pero con chita ¿Qué haces mirando la guiña? Está bueno la torrina Y ahora la piscina Con amor y gestión Vaya morrera Se está poniendo carla Bueno, chicos ¿Puedes ir alidos a los Playgooders? ¡Chau! Encantado de reconoceros Nos vemos otro día ¡Chau! A mí me da mucha vergüenza 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 Y es con liro Besito ¡Chau! 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 Gracias. 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 Uy, han acortado el círculo. Toma ya, Carla, qué velocidad. Damos una vuelta por aquí también. Venga, sigue hacia adelante. Y tenéis que llegar hasta las lolas. Venga. Quien llega a su lola, la coja y se eche ganadora de esta ronda. Parece que Carla lleva un poquito de ventaja. Venga, 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 te tienes que rociar antes de que llegue Judith. ¡Corre, corre! Te tiene que rociar, venga, altera. Antes de que llegue Judith. Venga Judith, ¿todavía puedes conseguirlo? ¡Bien! Y le ha ganado. Bueno, Carla, pero Judith, venga, le falta rociarse a Judith. A ver. Venga, se rocían la una a la otra. Judith a Carla y Carla a Judith. Toma ya. Muy bien. Yo también quiero correr. Vale. Venga, rociamos para que vayas fresquito. Y corremos, Queco, a la de una. Ahora empezamos al revés. Una, dos, tres. ¡Tres, a la lola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Queco no está mucho por la labor, ¿eh? Queco no quiere correr. Hola, Judith. Venga, vamos. Vamos, corre, gordi. ¡Claro, ya vi llegado! Es que Queco no quiere correr. Tiene mucho calor. Toma claro, es que con tanto pelucón que gasto, llevo mucho pelucón. Tengo un pelucón que no veas. Toma ya, toma ya para tu pelucón. ¿Qué te parece? Toma ya, toma ya. 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 ¡Suscríbete al canal!